Pues como cada semana les traemos a sus hogares pues tres aspectos de los rivales, del relativo a los pies, el estilo, los datos y algún jugador top. Las curiosidades del destino hacen que en esta semana que hay tantos encuentros, pues Paco haya cambiado prácticamente a ocho futbolistas respecto al último once titular. De todas maneras es en estos momentos cuando se ve la idea del colectivo por encima de las individualidades. Un Levante que contra Leibar, que puede ser un equipo con bastantes similitudes tácticas, tuvo más balón, remató menos a puerta, pero es cierto que, y aquí lo llevamos a relación con esta zona de ocupación, progresivamente fue desde la parte de su portería a la parte defensiva como ataca al espacio. Ahí se ve en la parte derecha esos pequeños huecos que no están pintados, es ahí donde se ocupa. Y se ocupa, en este caso antes de Leibar, por este tridente. Por eso comentábamos antes que el sistema de juego de hoy puede estar muy enfocado en taporar la salida del repetido a los pies. Ahí tenemos ahora los tres futbolistas que jugaron el último encuentro, sobre todo Morales en banda izquierda que hoy repite, cómo le dan esa profundidad y sobre todo cómo le dan a este Levante esa mordiente. Aquí se ve perfectamente. Tanto Morales, con esa posición de extremo izquierdo, como Borja Mayoral, que hoy ocupa a su sitio Sergio León, como Roger, que hoy le ocupa a Hernani, su posición, forman un tridente ofensivo que con dos laterales muy ofensivos, muy ofensivos, a Leibar le tuvieron la verdad que maniatado prácticamente todo el encuentro. Hoy, por ejemplo, no está Melero, que es el futbolista que destacábamos del último encuentro ante Leibar, pero sí está Radoya. Y, por supuesto, repite, Campaña, que puede ser el futbolista, yo creo que refleja toda la idea de juego de Paco. Si lo llevamos a dos o tres grafismos, se ve perfectamente ese tridente ofensivo, los laterales de larguísimo recorrido. Hoy Toño en banda izquierda, acompañando a Morales. Y a Melero, que generaba ese juego horizontal de izquierda a derecha que hoy seguramente realice Campaña. Un equipo que ataca con muchos efectivos y que a la hora de defender, como decía nuestro Mr. Ruby, puede tener algún problemilla. Si lo vemos en las estadísticas, hacia la parte derecha, es por las bandas, con un 44,3 en la banda izquierda y un 31,2 en banda derecha, por donde suele percutir el juego ofensivo de un levante muy reconocible. Dentro de los automatismos, al final jugar con dos puntas o tres puntas le permite, como vemos en la imagen, atacar a los centrales rivales. Veremos hoy si Sergio León, Hernani y Morales van a ir a ese hueco que forman tanto Bartra como Mandí para ocupar el espacio. Y luego, otra de las características, veremos si tanto Radoya como Campaña van a lanzar a la espalda de los centrales béticos porque los movimientos de este tridente van a complicarle muchísimo la vida. Melero, jugador que hoy no sale de inicio, como hemos visto anteriormente, pero que me parece que es ese tipo de futbolista que con su juventud y su paso por la cantera de Real Madrid está rayando un nivel altísimo, Isidro, esta temporada en este levante.